Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día porque hoy toca comparar unas equipaciones, ¿vale? Hace ya mucho tiempo comparé la próxima equipación de la Juventus con la actual equipación de la Juventus. También comparé la actual equipación del Real Madrid con la próxima equipación de Madrid. La actual equipación del Barça con la próxima equipación del Barça. Y de hecho también comparé la actual equipación del Atlético de Madrid con la próxima primera equipación del Atlético. Lo que pasa, lo que sucede es que el Atlético va a realizar un cambio de cara a la próxima campaña. En teoría esta iba a ser la próxima equipación del Atlético de conjunto madrileño. Lo que sucede, lo que pasa es que ya no va a ser esta, ¿vale? Esta finalmente no va a ser la primera y la final equipación del Atlético para la próxima temporada va a ser otra distinta a esta. Así que bueno, hice un vídeo comparando la actual con la próxima, pero la próxima ya no va a ser la próxima. Así que toca hacerlo de nuevo y toca comparar esta equipación con la que seguro sí o sí va a ser la próxima equipación del conjunto colchonero. El Atlético este año ha tenido una primera equipación horrible que a nadie le ha gustado porque es muy complicado que a alguien le guste esta equipación. Esta equipación se presentó en julio, pero yo sinceramente la conocía desde mayo del 2021. O sea, se presentó en julio del 2022, pero yo, gracias a que Ofoba la filtro hace tiempo, la conocía desde mayo del 2021. Y ya sabía que la marca americana nos iba a hacer una cosa que era horrible porque esto es lo nunca antes visto y es la peor equipación que el Atlético ha tenido en toda su historia. O sea, nunca antes habíamos tenido una equipación tan fea como esta y para mí es horrible. El escudo es el nuevo, una porquería, porque el escudo nuevo es muy feo, era mucho mejor el antiguo. El logo está en azul y luego vemos unas rayas sin sentido ninguno que supuestamente decían que rendían homenaje al Manzanares, al río Manzanares que pasaba al lado del Calderón. Pero obviamente esto no es cierto, esto es mentira y esto es algo que han tratado de justificar sin ningún tipo de éxito porque esto es injustificable. Hay rayas en las mangas, rayas obviamente en esta equipación, pero no son para nada normales. Esta es la actual y la próxima, debido a que la actual es así, va a ser una equipación muy simple. Insisto, en teoría esta iba a ser la próxima, pero finalmente la próxima equipación no será esta y va a ser una equipación mucho más simple. Va a ser esta. Esta, al 100% confirmado, va a ser la próxima equipación del conjunto del Cholo Simeone. Una equipación que es muy, pero que muy simple y que a mí me gusta, pero a la vez no. O sea, me gusta porque es imposible que esto no me guste, es imposible, pero tío, es muy sosa. O sea, tampoco quiero esto, pero tampoco quiero esto. Quiero algo que esté bien. ¿Eso está bien? ¿Vale? Esto obviamente no. Pero joder, o sea, yo me esperaba algo mejor. Para mí era mejor esto que esto, tío. Y bueno, finalmente Nike ha optado por hacer esto porque el club lo ha pedido y el club seguro que la próxima temporada va a hacer dinerito. No mucho porque el escudo nuevo no se vende, pero van a hacer mucha más pasta que en la presente campaña. Porque en este año, con esta equipación, no han ganado nada porque nadie se la ha comprado. Hay gente que sí, yo lo respeto, pero no lo comparto. Y la próxima equipación seguro que va a ser mucho más vendida que la equipación actual. Y va a ser esta. Una equipación que repite diseño. ¿Por qué? Porque en esta equipación vemos exactamente el mismo template que hemos visto en la actual equipación. La actual equipación del Atlético tiene un diseño que la marca Nike también va a utilizar para la próxima campaña, para la próxima temporada. Y este diseño se llama template y es un template que es el mismo, ¿vale? Por eso aquí hay una raya que divide la equipación en dos. Antes no se notaba, pero ahora a la ver. Aquí solamente rojo se nota y mucho. Esta equipación mantiene el template, pero el diseño obviamente es distinto. Hay rayas verticales, en este caso normales. Hay tres rojas. Una, dos, tres y cuatro blancas. Una justo está en el escudo. Una roja, también otra roja en el logo que está en azul. Y la parte superior está al completo de color rojo. La parte tercera va a ser esta, una parte en la que habrá mucho rojo y también rayas, pero rayas muy pocas porque solamente están abajo y principalmente es roja. Pero, tío, o sea, me gusta pero a la vez me parece muy simple y me parece una equipación en la que falta mucho azul. En la presente equipación ha habido azul porque mirad esta parte trasera de la actual camiseta. Aquí hay azul y yo lo que extraño mucho en la próxima equipación es el azul. Voy a decir cuál me gusta más. Obviamente me gusta mucho más la próxima, pero he hecho en falta el azul. Es mejor la próxima, pero es mejor la actual porque en ella hay más azul que la próxima. Me gustaría que la próxima tuviera más azul, pero aún así la próxima es sinceramente mucho mejor que la actual. Así que el Atlético en esta campaña ha vestido así, pero la próxima campaña vestirá así. Y para mí es mucho mejor la próxima equipación. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, pero a punto a punto de ser 10.000 personas. O sea, estamos a nada de ser 10.000. Un abrazo, gracias por el amor, por el apoyo. Uniros a mi canal para tener muchos vídeos exclusivos. Y hasta la próxima. Sergio se despide. ¡Chao!